En el debate del proyecto de ley de salud menstrual correspondiente al tercer punto del orden del día de la sesión 869, escuchamos la intervención del asambleísta Paola Cabezas, dijo la salud mental nunca se ha tratado desde el Estado con el interés que requiere. Intervención número 13, escuchamos al asambleísta Luis Almeida. Me hace pensar que en los barrios hay hartas peleas, hartas cosas, los colegios quitaron los psicólogos, los médicos, en los colegios han retirado los odontólogos, ya no hay psicólogos, nunca ha habido psiquiatras, señor presidente. Pues prevenir es una de las causas fundamentales de la educación, pero también hay que tratar y hay que curar. Una cosa es la psicología y otra cosa es la psiquiatría, aunque pueden ir de la mano las dos. Pero yo les decía que en los barrios hay peleas a cada esquina, a cada cuadra y a cada rato. Hace un rato acaba de haber una aquí, en la cual pues al legislador Torres, yo creo que se confundió, don Villa, cuando lo ve sin barba, el baby Torres, lo ve sin barba y pensó que era otra persona, y ahí eso ya no es psicología, sino psiquiatría, si se dan cuenta. Entonces, son cosas que hay que analizarlas a la luz de la verdad, a la luz de la razón, a la luz de los hechos. La UNICEF nos dice qué es la salud mental, es un estado de equilibrio que debe existir entre las personas en su entorno sociocultural, que los rodea, lógicamente, que incluye el bienestar emocional, se dan cuenta, el psíquico, el psiquiátrico y social que influye como piensa. O sea, todo ese entorno lo hace pensar distinto, por eso me solidarizo con usted, legislador Torres, por la agresión, ahora van a decir que no está bien dicho, agresión salvaje que le hicieron hace un rato, porque no solamente se conformó con quererlo citar a pelear, sino que se quiso sentir más alto y se paró acá arriba. Ese es un problema psiquiátrico, no psicológico, eso es definitivo. Y yo no voy a decir que soy criminalista, ni nada de ello, aunque tengo ese título, pero el avasallar es malo, el avasallar, el cachorrear, como dice nuestro pueblo, me recuerdo cuando al legislador de mucha experiencia, también Salvador Quispe, lo insultaban en una comisión de fiscalización. Entonces, había que defender, porque era coraje ver estos problemas psiquiátricos. Y alguien dirá, bueno, ¿cuál es la cura? No solamente es hacer esta ley, hay que, de una u otra manera, en la prevención, en los colegios, el tratamiento y la cura. Hay que hacerlo con toda la sociedad, después de tanta pobreza, de tanta crisis, señor presidente, los acaban de mandar a nuestras Fuerzas Armadas y Militares y Policías a combatir en la calle, como debería ser, con un artículo, un decreto ejecutivo, el 730, que dice en su numeral 3, disponer al Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas y privadas de la libertad de SNAI, tomar estrictas provisiones de seguridad para el personal militar y policial. En otras palabras, le dicen, dispare, defienda a la población, pero que sepa que usted va preso. Pregunto yo, ¿qué van a hacer nuestras Fuerzas Armadas, aunque valientes nuestras policías defendiendo a la gente? ¿Qué van a hacer? ¡No lo van a hacer! Por eso, el día de ayer he visto yo en una cuestión judicial, que un fiscal de allá del empalme ve un asalto al banco, le roban en el banco a un señor 10 mil dólares, los policías no son los que están al momento, sino que ven corriendo que sale del banco y disparan a uno de los delincuentes. ¿Saben qué hizo el fiscal? No lo acusó. Acá el gobierno los manda a que los pongan en una celda especial, pero los manda presos. Esa es la diferencia de un problema psiquiátrico que no se lo ha tratado. Y por eso yo veo aquí, por ejemplo, honorables legisladores, que un grupo militar, los intocables, les he visto en las redes sociales en este momento, en la que dice abajo, que demanda y exige, hizo facto al momento, la renuncia del secretario jurídico de la presidencia y la rectificación de tan lamentable decreto, refiriéndose al decreto 730. Yo les voy a decir, señores legisladores, que por mucho que hayan puesto a dos héroes de la patria ahí a dirigir, si no tienen los recursos, si no hay mando, si no hay acción, no va a haber resultados. Además de que uno de ellos, creo que, no puede ir ni a los Estados Unidos, según un documento que tengo aquí en mis manos. Pero yo quiero decirles algo, ¿cómo cuidar la salud mental? ¿Cómo cuidamos la salud mental, doctor Marcos Molina? Hay que escuchar y entender las emociones, primero. Mantén un estilo de vida saludable, esto se llama paz espiritual. Céntrate en los errores tuyos mismos para que puedas curarte y entender los problemas de los otros. Reconoce cuando necesitas ayuda, aquí están los problemas de la gente que tiene problemas psiquiátricos. No reconoce cuando tiene problemas psiquiátricos y no va al médico. Por lo tanto, si en esta ley no le ponemos algo de orden, de mando y de fuerza, la gente no va a ir. Porque sepan ustedes que el estado de locura es un estado normal de la personalidad. La locura es después, más adelante. Pero va conducente si no se lo trata. Tienes que ser amable contigo. Si no eres amable contigo, por eso es que Lucho Almeida se vacila él mismo. Cuando le dice Fifiriznay a alguien, por ejemplo, cuando entiende que el Fifiriznay es un aspirante a peluconcito nuevo, es un estado psicológico, entonces hay que ir más adelante. Lógico, aquel señor no sabe de lo que estoy hablando, porque yo hablo otras cosas de filosofía y ustedes sí lo comprenden. Pero tratemos, compañeros, de hacer las cosas bien. Lo que sucede aquí, sucede afuera. Mi solidaridad con usted, Baby Torres, que se ha puesto ahí más jovencito porque se ha sacado la barba y por eso le han querido pegar el día de hoy. Un aplauso por usted, compañero. Gracias. Siga adelante. No hay que milanarse. El resto son cobardías. Muchas gracias, honorable presidente.